¿Eso huevo? Sí. ¿Eso huevo? ¿En la pinta dos? ¿En la pinta? ¿Zorop? ¿Agra a abrir la bola? Sí. ¿Va a dar y para allá? ¿Viene la hueve? La hueve solo. La gatita mira. Miradita. La hueve solo. ¿Se mueve solo? Sí. Se tiene que mover solo. Sí. ¡Huala! ¡Huala! ¿Cómo lo hacen? ¡Hala! ¡Au! ¿No me la vas a pintar? Tú. No. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿El arano? No, el rano. Sí. 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 No, no, no. Le iba a descuadar aquí. Pero mirad aquí, a la pantalla. Tita. Tita. ¿Qué? Este es el huevo. Sí. El huevo. Está libre. ¿Qué es recientina. Sergo.